hola amigos de monedascots sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de dos nuevos pesos del año de 1995 ese mismo año de este diseño se acuñaron 20 millones de piezas número de krause 551 años de acuñación de este diseño 1992 al 1995 aleación tres metales al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable canto liso forma circular peso 5.21 gramos diámetro 23 milímetros grosor 1.4 milímetros de las llamadas monedas en mal estado en la parte central el escudo nacional el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal de las llamadas águilas sin relieve en la parte de arriba eeuu mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su borde vamos a ver su reverso como motivo principal su valor facial con el numeral 2 al costado izquierdo parte baja la letra n de nuevos pesos y su símbolo de en la parte de arriba el año de acuñación 1995 al costado derecho casi ya no se ve su seca o m casa de moneda de méxico alrededor del círculo en el anillo parte del anillo de los días de la piedra del sol así es amigos con esta moneda de las llamadas monedas en mal estado todavía en el cambio suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo no y a i as i i así a i y i i i i i